Arrachaldeo, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos un día más en este espacio de entrevistas informativas dedicadas a los candidatos. Hoy no nos toca una ciudad, nos toca la Diputación Federal de Vizcaya, está con nosotros la candidata a diputada general de Vizcaya por el Partido Nacionalista Vasco Elisabeth Echanove. Arrachaldeo, gracias por estar con nosotros. A ti. ¿Qué tal llevamos ya este final de campaña? Bueno, ahí estamos, todavía con fuerzas y con ganas hasta el final. Y que no falten, ¿verdad? Eso es, eso es. Y además tiene que compaginar con su actual cargo, que todavía es Diputada de Administración Pública y Relaciones Institucionales. Eso es, cierto, cierto. Este salto ahora a diputada general de Vizcaya, primera mujer, que todo apunta, que va a ser, ¿qué le da? Un plus, un plus mayor. Bueno, yo llevo muchísimos años ya dedicada a la política, en distintos cargos, tanto en gobierno vasco como, bueno, en la propia diputación ya dos años y medio ya que llevo diputada foral. Y, bueno, pues es un paso distinto, es un reto emocionante, pero que lo afronto, pues bueno, desde la experiencia y desde la ilusión y con muchísimo orgullo y con muchísimas ganas de seguir mejorando. Y, bueno, pues en equipo, lo haremos en equipo también. ¿Pero le va a dar ese toque feminista? Bueno, yo creo que la perspectiva de la igualdad la tenemos incorporada. Somos muy conscientes, todas las personas que formamos el actual Consejo de Gobierno, bueno, tenemos, somos conscientes de que efectivamente tenemos, desde luego, la política tiene mucho que ver en la consecución de esa igualdad real y efectiva, que es lo que aspiramos. Y yo, pues como mujer, evidentemente, y también como madre de una hija, lo que aspiro es, pues poner mi granito de arena y hacer que esta sociedad, pues bueno, mejore también en ese ámbito, por supuesto, sí. Nos vamos a centrar en la mejora de Vizcaya, Vizcaya mirando al futuro, ¿verdad? Ese es un poquito el lema del PNV para estas elecciones. Eso es, eso es. A Urrera, Batera. A Urrera es adelante, tenemos un buen punto de partida, tenemos un territorio que podemos decir con orgullo que es un territorio que funciona. La Diputación ofrece servicios públicos que afectan a la vida cotidiana del ciudadano, como puede ser el transporte, como puede ser el cuidado de las personas mayores, como pueden ser también las playas o muchísimas cosas las ofrece la Diputación y, afortunadamente, la valoración que la ciudadanía hace de estos servicios es muy buena. Pero eso no quiere decir que nos conformemos y que no queramos seguir mejorando. Por supuesto que hay ámbito de mejora en muchísimas cuestiones que vamos a tener que abordar la siguiente legislatura y en eso estamos. Y que vamos a intentar resumirlas también en este programa. Es que preparan unos programas electorales que son muy amplios. Entonces, seleccionando los puntos, los ejes, transformaremos la movilidad. ¿Qué se esconde detrás de esta frase? A ver, desde luego tenemos ahí una transición que como sociedad y nosotros como poderes públicos y como gobiernos, en este caso como la Diputación Foral de Vizcaya, también nos concierne. Es una transición hacia la sostenibilidad. Hay unas normas que establece Europa que indican que tenemos que ir, tenemos que luchar contra ese cambio climático y ello tiene una incidencia directa tanto en la forma en la que producimos, en la industria y también, sobre todo, en la movilidad, que es lo que me preguntabas. La movilidad del futuro, desde luego, tiene que ser una movilidad sostenible. Y de ahí, detrás de esa frase, detrás de esa idea, se esconde algo tan sencillo como seguir impulsando el transporte público. Tenemos un transporte público buenísimo, de calidad, bien valorado también por la ciudadanía. Ahí está la apuesta que la Diputación, desde un inicio, hizo del metro, desde las líneas 1, 2, 3 y ahora estamos ya con la 5. Ese compromiso de llevar el metro, en este caso de Basauri, hasta Galdacano y al hospital de Usánzolo, esa ya es una realidad. Ahí está el compromiso y el coste encima de la mesa ya reservado para hacerlo efectivo y también tenemos que seguir ampliando ese sistema. El metro, para nosotros, es cohesión de territorio también. Tenemos que tener en cuenta que hay también otras zonas de Vizcaya y el objetivo de la Diputación es traer y acercar y que todas las comarcas tengan ese elemento de cohesión. También tenemos que mejorar el Vizcaya y Bus y seguiremos mejorando el Vizcaya y Bus. Volviéndola al metro y a la relevancia de este servicio, sobre todo para esta zona metropolitana, tenemos ya algunos vagones, algunos trenes que prestan al actual servicio de metro, están a punto ya de llegar a su vida útil. Y por lo tanto, nosotros, la propuesta que ponemos encima de la mesa, y así lo vamos a hacer, es ir trabajando en esa licitación para sustituir en concreto 37 trenes, poniéndolos con 5 vagones para mejorar la calidad del servicio y es una inversión muy importante. Estamos hablando de 12 millones de euros por cada uno de los trenes, pero es algo importante que la ciudadanía valora mucho y no concebimos este territorio, desde luego, sin el servicio de metro. Y también, dentro de esa movilidad del futuro, se esconde el impulso a la bicicleta. También el impulso a la bicicleta. El Vizcaya y Bus. El Vizcaya y Bus, por ejemplo. Un proyecto importantísimo que nos va a permitir, cogemos aquí una bicicleta en Baracaldo y nos va a permitir movernos por todos los ayuntamientos, por nueve ayuntamientos, por nueve municipios que están adheridos. Es importante también la red de videgorris, el videgorri que hemos hecho desde Bilbao, que conecta a Baracaldo. También, importantísimo, ese puente Olayron que va a unir Baracaldo con Herandio. Vamos a regenerar toda esa zona, ese paseo maravilloso que vamos a realizar desde Bilbao hasta Guecho. Esa unión, también el parque fluvial de Galindo. Bueno, tenemos muchísimos proyectos. Aquí le llamaría el Vizcaya Verde. Bueno, a ver, yo creo que no es solo decir que lo vamos a hacer. Son proyectos que realmente van a contribuir a una forma distinta de movernos. Pero también tenemos que ser conscientes de que la ciudadanía del territorio también necesita moverse de otro modo. También el vehículo es utilizado y tenemos que dar una respuesta también, en este caso, con el proyecto que tenemos importantísimo para nosotros, de ese túnel bajo la ría, que va a poner fin a esos atascos, a ese problema de atascos, de congestión que tenemos en toda esa zona. Cada vez que tenemos un accidente en la 8, en la avanzada, tenemos esas congestiones y yo creo que eso también es dar una solución y es dar calidad de vida a la ciudadanía. Acompañado del cubrimiento, ¿no? Eso es, eso es. Es un proyecto complejo y ahí está también el compromiso, ya está en marcha. Y, bueno, el túnel bajo la ría, como te decía, para nosotros supone la culminación de la red de carreteras de Vizcaya, que unida también a la segunda fase de la Supersur, que ha sacado muchísimos vehículos también, en este caso, de la autopista, con lo cual, pues mejoramos también la seguridad de los conductores que utilizan esa autopista y a la vez es un elemento también cohesionador y también de competitividad del territorio. Tenemos que pensar en todas esas mercancías que salen del puerto y se tienen que conectar con la meseta también y con Francia, con Europa. Y, por lo tanto, para nosotros es importante tanto el proyecto del túnel bajo la ría como también es esa Supersur que nosotros defendemos. Avanzando un poquito, en segundo lugar y no menos importante, está el cuidado de las personas mayores. ¿Cuál es la propuesta, la apuesta, los cambios que para este colectivo tan importante y cada vez más numeroso hay en Vizcaya? Así es, siempre lo decimos. Para nosotros es un eje estratégico y fundamental, diría yo. Actualmente, casi el 50% del presupuesto de la Diputación Foral de Vizcaya son 625 millones los que destinamos al cuidado de las personas. Y va a ir en aumento porque, evidentemente, la población va envejeciendo y vamos a ser cada vez más el número de personas que nos vamos a hacer mayores y vamos a vivir, afortunadamente, más. Pero como gobierno, y en este caso, con un gobierno que tiene competencias en esta materia, pues bueno, tenemos que gestionar con eficacia, tenemos que anticiparnos a ese futuro, también personalizar los cuidados, escuchar lo que quieren las personas y de ahí el modelo de transición de cuidados de larga duración que nosotros planteamos. Se trata de un modelo que ya hemos puesto en funcionamiento, lo hemos probado, lo hemos testado, bueno, hemos testado ese modelo ECHETI que tiene por objetivo que las personas mayores, que todos queremos estar, vivir en nuestra casa y vivir bien cuidados, y lo que pretende es este modelo y lo que pretende es este modelo es poder alargar la permanencia de las personas en sus casas pero que estén bien cuidados, utilizando las nuevas tecnologías, haciendo adaptaciones en esos centros de días, incorporando nuevas tecnologías de tal manera que esas personas mayores o que tienen una dependencia y estén en sus casas estén mejor cuidadas. Y también un elemento importante es también cuidar a estas personas que cuidan de las personas dependientes en sus hogares. Ahí tenemos los programas de respiro y a través de estas tecnologías, a través de este sistema, también vamos a poder ayudar y dar tranquilidad a la persona cuidadora que está en casa. Y luego el segundo elemento importante de esta transición en los cuidados desde luego está en reconvertir las residencias en residencias más pequeñas organizadas en unidades convivenciales de un máximo de 20-25 personas en la que la forma de vivir en la residencia se parece más a un hogar y menos a una institución. Es importante que los cuidados que reciban las personas mayores sean cuidados de primera categoría, pero también es importante esa calidez, también que se sientan queridos, que se sientan, bueno, pues crear también unos vínculos de confianza con esas personas trabajadoras que los cuidan y por lo tanto, bueno, es un sistema completamente distinto a las actuales residencias en las que no hay rotación de personas cuidadoras y por lo tanto, pues, y otras cuestiones también. Y así estar como en el hogar, ¿verdad? Eso es, eso es. Pequeñas unidades convivenciales. Eso es el objetivo, eso es el objetivo. ¿Estará contenta la candidata del acuerdo que se ha llegado con los trabajadores de las residencias? A ver, es un poco lo que veníamos pidiendo también, a las dos partes y la verdad es que yo creo que nosotros estamos contentos, estamos satisfechos de que se haya alcanzado ese acuerdo, por supuesto, sí. De economía también. ¿Proponen garantizar el bienestar económico? Desde luego, es una de las preocupaciones que tiene la ciudadanía, ¿no? Y nosotros, desde luego, nos vamos a preocupar por esas 60.000 personas, un poquito más que 60.000 personas, actualmente están en paro, ¿no? Poner en valor también que las políticas que hemos realizado estos últimos cuatro años han permitido mejorar esos datos de paro y tenemos que seguir trabajando, ¿no? Nosotros tenemos claro que son las empresas, sobre todo aquí, el tejido empresarial que tenemos, son pequeñas y medianas empresas, son empresas de barrio, de pequeño municipio, de polígono y tenemos que estar cerca de ellas. Tenemos que conseguir que sean empresas que sean capaces de abordar esa transición también digital, medioambiental y a la vez que sean competitivas. Para ello, nosotros, el modelo que les proponemos es un modelo, una institución que les ofrezca confianza, que les ofrezca estabilidad, que también que tengamos un marco jurídico y fiscal estable para que nuevas inversiones vengan a este territorio y a su vez, también un acompañamiento desde el Departamento de Promoción Económica hay una ayuda y un impulso importantísimo a todas estas pequeñas y medianas empresas para que inviertan en I+, D+, I, sean competitivas, puedan generar actividad económica, puedan vender sus productos al exterior y ahí está la clave, desde luego, de la generación de empleo de calidad, que es, desde luego, uno de los objetivos importantes de esta diputación y también va a ser uno de los ejes de la siguiente. Es que las pequeñas empresas, la PYME, a veces se consideran abandonados o olvidados respecto a estos grandes proyectos industriales y económicos que se plantean el AIC, el EIC, el Energy Intelligence Center, el Automotive, la Torre Vizcaya, las nuevas tecnologías, cuando lo que hablamos es de una pequeña empresa tradicional, que puede ser de soldadura, que puede ser de creación de clavos. ¿Qué le dice a ese autónomo, a ese pequeño autónomo que está aquí? Bueno, nosotros, desde luego, tenemos planes que hemos impulsado por cada comarca, viendo cada fortaleza que podemos tener en cada comarca y de ahí hemos trabajado en colaboración con todos los agentes económicos, con empresas, pero estas empresas pequeñas, medianas, para saber cuáles son sus necesidades. Y, desde luego, el apoyo fundamental está dirigido a esas pequeñas y medianas empresas con distintas líneas de financiación para que inviertan en innovación y esa es la vía. Los proyectos que comentabas, la razón de ser es que son proyectos estratégicos para este territorio. Tenemos que tener en cuenta que el sector, en este caso, el sector de la energía, genera muchísimos recursos de este territorio. De ahí obtenemos los recursos, la Diputación, muchísimos de los recursos que recaudamos vienen de ese sector energético, también generan muchísimo empleo y, por lo tanto, tenemos que acompañar a que realicen esa transición obligada y estar a su lado, porque de ello depende también la generación de futuros recursos que nosotros los vamos a revertir a la prestación de servicios públicos y lo mismo el sector de la automoción que es estratégico en Vizcaya. Esa nueva forma de movilidad, pues bueno, ahí hay empresas y ese know-how que ellos están trabajando cómo va a ser la movilidad del futuro va a contagiarse, digamos, también a esas pequeñas y medianas empresas. Batiendo récords de recaudación continuos en Vizcaya, la Diputación, ¿por qué hay algunos que se plantean un nuevo modelo fiscal? Bueno, aquí cada uno plantea su modelo, pero yo creo que tenemos que poner en valor qué es lo que nos ha permitido el actual modelo que tenemos. Es un modelo que lleva ya en vigor desde el año 2015 con modificaciones puntuales que se realizaron en el año 2018 y como bien decías, ha permitido una mayor recaudación, un 40% más desde el año 2015 y esos son recursos que sirven a todas las administraciones públicas, al gobierno vasco, a diputaciones y ayuntamientos para prestar servicios públicos a la ciudadanía. Con eso, además, que recaudamos, se financia la sanidad, se financia la educación, financiamos las infraestructuras, financiamos el transporte público, el cuidado de las personas mayores. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, es un modelo en el que tenemos que poder permitir y tiene que servir de palanca para la generación de actividad económica. No puede ser un modelo que ahogue a nuestro tejido económico y empresarial. Entonces, eso también es importante y este modelo lo que ha permitido es que sigamos, a pesar de los años tan complicados que antes comentábamos que nos ha tocado vivir, bueno, hemos seguido generando empleo, las tasas de desempleo han bajado, seguimos, la economía vasca y vizcaína sigue creciendo, bueno, no está creciendo tanto como nos gustaría, pero, desde luego, esa fiscalidad acompaña y, desde luego, nosotros tenemos claro que también a futuro tiene que acompañar a la generación de actividad económica, eso es lo importante. Al final, eso también, ese empleo es lo que nos permite, al final, el empleo es lo que nos permite a todos, pues tener un proyecto vital, desarrollarlo, también permite la cohesión social, la calidad de vida y eso es a lo que yo creo que todos aspiramos. Y la igualdad entre comarcas, digamos, en Carterre, por ejemplo, que hemos empezado hablando con el tema de movilidad, tiene muchas carencias en ese sentido, pero seguramente que carencias en otras comarcas conoce mejor Elizabeth Echanove. ¿Hay actuaciones específicas para comarcas específicas? Claro, nosotros, esa es una de las perspectivas que hemos tratado de incorporar también en nuestro programa de gobierno. Si tienes ocasión de echarle un vistazo que seguramente lo habrás hecho ya, pero aparte de cada propuesta por cada tema, como decías que es un programa extenso, también tenemos un apartado en el que hemos hecho un análisis riguroso de cuál es el punto de partida de cada comarca. Hemos hecho un análisis de cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas y en el programa viene recogido un proyecto al menos ilusionante, más de uno, más de uno para cada una de las zonas de Vizcaya, porque desde luego lo que nosotros aspiramos es a la cohesión territorial y también desde luego que todos los servicios que presta la diputación están en todas las comarcas. Hay, por ejemplo, pues bueno, por remarcar una idea fundamental para nosotros es la forma en la que prestamos la atención a la ciudadanía. Esa red de oficinas Gertus que hemos impulsado, hemos puesto un especial empeño en extenderlo a todo el territorio de tal manera que la ciudadanía pueda realizar y pueda comunicarse con nosotros directamente yendo a una oficina y en esas oficinas pueden realizar todos los trámites, bien sea del ámbito de la agricultura, acción social, Hacienda, la propia declaración de la renta la han podido realizar allí. No hay que ir a Bilbao. Eso es, eso es importante, eso también es calidad de vida, eso unido a que tengamos también unas infraestructuras que permitan la conexión del territorio, que tengamos servicios sociales también en cada una de las zonas, bueno, todo eso contribuye a la cohesión, también planes comarcales para la generación de actividad económica en cada zona, infraestructuras en el caso de Encarterri o por ejemplo reforzar algunas líneas de Vizca y Bus también en esa zona pueden ser desde luego proyectos y propuestas que nosotros incorporamos en el programa para que como siempre lo decimos aquí no hay ciudadanos de primera y de segunda y tenemos que tender al equilibrio a un mínimo de servicios públicos para todas las personas que viven en este territorio. Echando mano de nuevo al programa electoral del Partido Nacionalista Vasco en Vizcaya hay un apartado especial para el colectivo de los jóvenes para generar oportunidades. Entiendo que es para que los jóvenes no se marchen de Vizcaya, no busquen su futuro fuera de aquí. Claro, aquí tenemos que desde luego es una política y bueno es una preocupación la de los jóvenes que tenemos que tiene que ser compartida por todas las instituciones. Bueno, el gobierno vasco ya tiene un plan y tiene competencias en esta materia y nosotros también acompañamos en todo lo que podemos y desde luego nuestro compromiso es tal y como lo hacemos con la igualdad incorporar esa perspectiva de las personas jóvenes en todas las políticas que vayamos a poner en marcha. Hay, por ejemplo, hablando de jóvenes y hablando también de talento tenemos una línea abierta un compromiso por el talento con un decálogo de diez compromisos que hemos trabajado con las propias empresas con agentes interesados y sobre todo con las empresas que nos dicen que una de las necesidades que ya están teniendo y que van a tener a futuro es la de gente formada en profesiones relacionadas con la ciencia con las matemáticas con la tecnología y bueno las STEM y bueno ahí tenemos también proyectos en marcha como puede ser Urdulis 42 que está especializado en la digitalización y es importantísimo que las personas jóvenes vean aquí un territorio preocupado y que les dé un futuro y desde luego bueno pues hay distintas medidas que pueden ayudar a que la juventud pues bueno desde luego quiera quedarse aquí que yo creo que es lo que quieren quedarse aquí pero necesitan pues eso que seamos conscientes de cuáles son sus necesidades y ahí el empleo yo creo que juega un papel importantísimo y el efecto y el efecto Vizcaya este efecto que pretende internacionalizar Vizcaya para convertirlo en foco turístico no solamente en foco turístico yo creo que al final todo vuelve al mismo punto de partida con el que ya con lo que ya comentábamos Bilbao es nuestra capital y Bilbao es bueno la marca con la que se nos conoce en el mundo desde luego estamos hablando de turismo pero estamos hablando de calidad de vida para las personas que vivimos aquí eso es lo importante y generar bueno nuevas oportunidades en torno a en torno a a la ría y eso es un poco extender el efecto Bilbao y ese es el efecto Vizcaya sí sí porque el turismo ya es el 7% ¿no? del producto interior eso es eso es pero y se ha planteado mimar a los grandes apostadores son los que más no invierten dan dinero vamos en impuestos que son Iberdrola y Petronor quería hacer la pregunta así más sutil y al final me ha quedado un churro nosotros desde luego tenemos una fiscalidad que trata por igual a todas las a todas las empresas y eso es como tiene que ser desde luego no podía ser de otra manera bueno pues tengo aquí apuntados los proyectos hemos hablado un poquito del cubrimiento de la variante pero ya ha anunciado en esta campaña electoral el derribo de Dalia en Guernica ¿es la base ya para el futuro Guggenheim Urdaibay? bueno nosotros llevamos ya dando pasos bueno aquí hay mucha mucha tramitación que está hecha y para nosotros ese hito del derribo en este caso de Dalia es importante ¿no? vamos a esperamos poder empezar con ese derribo en en septiembre y yo creo que el proyecto Guggenheim en Urdaibay es otro de los proyectos que nosotros como diputación foral de Vizcaya impulsamos y pensamos que es un proyecto estratégico desde luego para la zona para Vizcaya y también para todo Euskadi es un proyecto bueno que cumple escrupulosamente todos los criterios ambientales vamos a sustituir esas ruinas industriales donde hay industria pesada vamos a poner un edificio con cero emisiones CO2 el trayecto y el número de visitantes y aforos va a estar muy controlado solo vamos a poder acceder entre el edificio de recepción de visitantes y el edificio que se va a situar en Murueta solo el trayecto se va a poder realizar a través de medios sostenibles en bicicleta en tren o andando bueno planteamos el planteamiento es abrirlo solo algunos meses del año por lo tanto el impacto no podía ser de otra manera se va a ubicar en una zona protegida y eso está absolutamente protegido y tenido en cuenta aparte de eso supone también como experiencia para el visitante ahí tenemos el aval del Weng en Bilbao y en tercer lugar también importante destacar que también es una fuente de generación de generación de actividad económica en la zona de Busturialdea empleos vamos a tener retornos bueno están calculados ya una serie de retornos que va a generar la actuación tanto en la propia fase en la fase de construcción del edificio como luego a posterior cuando esté en funcionamiento y por lo tanto es un proyecto que nosotros defendemos con claridad se lo explicamos a la ciudadanía y estamos convencidos de que como lo fue en su día el Guggenheim en Bilbao va a ser bueno para el territorio si no no lo defenderíamos ha anunciado también la demolición del viaducto de Recalde bueno son es una actuación esta complejísima hay que hay que explicarlo muy bien nosotros adquirimos el partido nacionalista vasco adquirió un compromiso en las juntas generales esta misma legislatura junto con otros partidos que fueron EH Bildu el partido socialista y Podemos de empezar las labores de redacción del proyecto que luego va a servir de base para llevar a cabo ese derribo pero ese derribo es el último punto primero tenemos que habrá que construir esa nueva carretera y cuando eso esté realizado se derriba el viaducto es una obra bueno pues solo con las cifras de lo que de las cifras con las que hemos sacado a licitación el proyecto de construcción y de derribo que son 5.900.000 y 33 meses de ejecución para la redacción del proyecto yo creo que nos podemos hacer una idea de la envergadura es una es un gran proyecto es un gran proyecto como lo puede ser el túnel bajo la ría son proyectos que como te decía solamente para la ahora para la licitación más la redacción del proyecto va a ser complejo bueno he tenido ocasión de hablar con las personas técnicas que saben de esto y bueno nosotros vamos a cumplir el compromiso que hemos adquirido esta legislatura y bueno el compromiso es redactar ese proyecto son proyectos largos y costosos son largos y costosos efectivamente ¿el gobierno central se porta bien con el gobierno de Vizcaya? entiendo que hará muchas peticiones colabórame económicamente con esto facilítame el soterramiento de la estación de Abando en Bilbao bueno yo creo que nosotros tenemos desde luego muchísimos proyectos y yo creo que cada institución cada gobierno en primer lugar tiene que atender lo que le corresponde pueden ser proyectos interesantes como lo puede ser esa línea 4 que nosotros tenemos y para nosotros es importantísima seguir impulsando el metro como te decía también tenemos proyectos encima de la mesa que van a suponer una inversión importantísima como es el túnel bajo la ría por lo tanto nosotros tenemos proyectos para Bilbao tenemos proyectos en este caso para Esquerraldea tenemos proyectos para toda Vizcaya y bueno tendremos que evaluar lo que es y de forma sosegada estas cosas yo creo que requieren un sosiego antes de tomar ningún tipo de decisión esto era pregunta trampa esto iba por lo del tren de alta velocidad que lo veremos lo veremos en los próximos cuatro años la redacción por lo que nos dicen la redacción va a tardar cinco años es lo que pues las cosas de Palacio sí que van a hacer fácil si algunas sí la verdad es que es que cuesta sí tenía apuntado lo de la relación también con el gobierno central y de Vizcaya en relación con los tres territorios que forman Euskadi no es el más importante no debería ser la capital hombre me vas a poner un aprieto bueno yo creo que tenemos tenemos una capital que nos representa y yo creo que es un tema bueno pacífico desde luego lo que no tengo lo que creo que con orgullo y también con humildad puedo decir es que Vizcaya es un territorio que aporta muchísimo al bienestar de este país que es un motor económico importantísimo y que es también un territorio que es solidario se puede convertir Elisabeth Echano en la diputada de un municipio más de Vizcaya bueno pues eso es lo que nosotros vamos a seguir impulsando desde la diputación foral de Vizcaya como lo hemos hecho hasta ahora y seguiremos defendiendo nuestra postura porque es la que toca en derecho y nosotros tenemos un parlamento propio del que ha emanado una norma foral y en este caso pues bueno el expediente que se ha tramitado y han ratificado primero nosotros como diputación y luego las juntas generales pues cumple con los requisitos para que haya un municipio más pero hay un recurso de Madrid así es así es hay un recurso de Madrid y bueno hay otros trámites que ahora la gestora este ayuntamiento provisional que se constituyó a principios de mes tiene que realizar ese es un trámite importante esa inscripción ante el registro de entidades locales de Madrid es un hito que quizás está pasando desapercibido pero es importantísimo porque sin ese requisito pues bueno son cosas un poco complicadas y demasiado técnicas para comentarlas pero sin eso pues bueno digamos que el municipio no nace al mundo del derecho y por lo tanto pues bueno nosotros vamos a seguir desde luego defendiendo la postura que hemos defendido hasta ahora es decir hay una norma que nadie la ha impugnado hay un expediente una solicitud que se ha tramitado como cumpliendo todos los requisitos que establece la norma emanada de nuestro parlamento vizcaíno de las juntas generales y esa va a ser la postura que va a defender la diputación foral de Vizcaia hasta el final estamos prácticamente a punto de finalizar la campaña electoral algún municipio especial por recorrer algún mensaje también final por lanzar bueno pues aprovechando que estoy en Baracaldo en Esquerraldea pues bueno decir desde luego que tenemos proyectos para toda Vizcaia pero tenemos proyectos importantísimos para Esquerraldea tenemos ahí un plan de actuación que compartimos con el gobierno vasco con unas inversiones importantísimas son 211 millones en total 65 son los que los que pone encima de la mesa la diputación foral de Vizcaia poner en valor ese parque tecnológico cuya sede en Abanto ya está hecho con ese edificio de EIC que va a pretender o cuyo el objetivo es que Vizcaia sea referente en torno al hidrógeno a las energías renovables 2000 puestos de trabajo son los que se estima que se creen entre tanto el campus de Abanto y el de Hortuella centrado en la alimentación con ese traslado de Mercabilbao y tenemos muchísimos proyectos más pues bueno tenemos que vamos a trabajar también por esa extensión de la línea 4 de metro también importante para nosotros los proyectos de movilidad la bicicleta el túnel el Olairon que hemos comentado el túnel bajo la ría que también nos influye mucho en esta comarca también los accesos al hospital que se están mejorando para facilitarlos es al final todo redunda en la calidad de vida de las personas que en este caso vivís aquí en Esquerraldea y desde luego tenemos un proyecto ilusionante y también poner en valor lo que Esquerraldea ha mejorado todos estos años con la gestión del Partido Nacionalista Vasco al frente de las instituciones es una zona cuyos alcaldes alcaldesas saben bueno como nadie trabajar como zona tienen una identidad muy marcada propia y la verdad es que para mí como diputada en este caso de Relaciones Institucionales Centrada de la Administración Local ha sido un placer trabajar con ellos porque de verdad es muy fácil compartir proyectos con ellos y tenemos muchísimo todavía por hacer por mejorar y lo vamos a hacer ¿Le puedo decir a la alcaldesa de Baracaldo a Maya del Campo que vaya donde Elisabete a pedirle cositas para Baracaldo? Sí, por favor ¿Algún consejo que hayas recibido de Unai rementería? Bueno Unai me da siempre consejos cuando se los pido y Unai es el diputado general y la verdad es que ha sido un honor un placer que me llamara para venir a la diputación y compartir estos dos años con él y sobre todo esta etapa actual pues desde luego está siendo un apoyo muy importante junto con el resto del equipo también muy importante para mí Pues ya para terminar como candidata a diputada general de Vizcaya por el Partido Nacionalista Vasco pediría que se dirigiera a la Cámara a todos los vecinos y vecinas vizcainas para pedirle el voto para su partido para pedirle el voto para usted Bueno pues desde luego lo que querría remarcar es la importancia de ir a votar este domingo Es importante que vayamos porque de la diputación dependen muchísimos servicios públicos que recibe la ciudadanía todos los días estamos hablando de metro estamos hablando de Vizcaya Bus estamos hablando del cuidador de nuestras personas mayores estamos hablando de esas infraestructuras que mejoran la calidad de vida y dan solución a problemas que tenemos estamos hablando del túnel bajo la ría estamos hablando de toda la red de videgorris que hemos empezado ya a poner en marcha y desde luego que van a contribuir a la cohesión de este territorio y también remarcar el modelo del partido nacionalista vasco al frente de las instituciones gestionando con responsabilidad cada euro que recaudamos a través de los impuestos de los ciudadanos y de las ciudadanas un compromiso de actuar con honradez con eficacia y también pues bueno poner encima de la mesa que muchos de estos proyectos diría yo que todos dependen su realización depende de que el partido nacionalista vasco lidere la próxima diputación foral de Vizcaya muchísimas gracias por estar con nosotros mucha suerte este domingo es que ricasco a ti es que ricasco también a todos ustedes nos vemos en un ratito que luego tenemos debate de Santurche les esperamos que nos vemos